Estamos acá en San Antonio, Texas, en los estudios de la Universidad Trinity, con uno de los grandes pensadores de Argentina, ensayista, poeta, podríamos decir filósofo, el maestro Jorge Luis Borges. Maestro, ¿qué hace usted aquí en Estados Unidos, ahora, después de lo que está pasando en Argentina? Acabo de dictar un curso sobre literatura argentina en Michigan State University y he dado cinco conferencias en inglés y luego he recorrido el país dando conferencias también y estuve en Colorado, en este Utah, en West Virginia, donde me doctoraron, recibimos una discausa, y en otros estados, en Iowa también, en California. ¿Usted cree que aquí en Estados Unidos entienden los problemas de Latinoamérica? Es decir, en las universidades hay interés, es aparente que sí hay, pero ¿usted cree que entienden los problemas que tiene América Latina los literatos o la economía o la política? Yo diría que no. Ahora, como yo mismo no los entiendo, posiblemente atribuye ese no entendimiento a otros. Yo mismo no entiendo a mi patria, es decir, no lo he entendido. Ahora espero entenderla, ahora que parece que estamos volviendo a la razón, pero el hecho de que 10 millones de electores votaran a un dictador cruel, venal e incompetente después de 20 años es algo asombroso. De modo que si yo no entiendo mi patria, ¿por qué van a entender la otra? Usted podría hacer una breve síntesis de los 20 meses de Isabel Perón. Bueno, es que no habría que hablar de eso, porque ella no contó nunca. Las que manejaban, yo no creo que nadie pensara en ella, le atribuyera mayor importancia, ni que ella tampoco se le atribuyera. Yo creo que en sí, en una época de criminalidad y de anarquía sobre todo, ya que continuamente había huelgas hechas por los mismos que le habían elegido. Y luego todos los días, bombas, de secuestros, de asaltos, un Estado así de anarquía general, un gobierno muy, muy débil. Tenemos que ahora, tenemos que tener ahora un gobierno fuerte y un gobierno razonable, un gobierno que tenga algún rumbo, porque hemos estado durante todo este tiempo a la deriva, el país y el gobierno. Bueno, es inexplicable todo. Yo no puedo hablar de política porque no lo entiendo. Yo sufro de lo que ha pasado y espero que ahora, gracias al golpe militar, puedan mejorar las cosas. Pero realmente yo no puedo hablar con ninguna autoridad política, porque lo único que tengo es el gran amor a la patria y la esperanza en que alguna vez pueda cumplir el destino que fue suyo. Usted como intelectual, como escritor, ¿cómo haría un balance cultural y social del peronismo? Yo diría que ha sido nulo. Y además, yo no creo que ningún escritor se haya llamado peronista. Los que eran peronistas durante la dictadura se disculpaban de serlo. Todos explicaban que lo hacía porque les convenía, pero que no tomaban en serio aquello. Pero yo podría no hablar de política, porque es un tema tan triste, todavía es tan triste, a pesar del golpe. Tengo dos preguntas más de política. Usted ha pedido un gobierno duro para Argentina. ¿Usted se refiere a un gobierno tipo Chile, tipo Uruguay? Sí, exactamente. ¿Dictaduras de derecha? Sí. Bueno, no sé si derecha, porque yo estoy... Yo estoy quizá tan lejos de la derecha como de la izquierda. Desde luego yo no soy nacionalista, yo no soy católico, pero quizá pueda simpatizar más con esas dictaduras que con las otras. Aunque desde luego, mi padre era agnóstico, yo durante mucho tiempo me creía anarquista. Ahora no sé si somos dignos del anarquismo, es decir, una falta de gobierno. ¿Qué sería la estutopía para mí? ¿Usted antepone el orden a la libertad? ¿El orden del país? Sí, yo creo que sí. La libertad, ¿a qué nos ha llevado? Además que, yo no sé si pude plantearse la pregunta. Por ejemplo, no sé si últimamente ha habido censura. Supongo que posiblemente la censura estuviera hecha por la misma cobardía de los diarios, sobre ciertos diarios. Posiblemente no hubiera una censura activa tampoco. Porque no había nada activo en el país. Todo ha sido... Todo ha sido... Y tanárquico, digamos. Esta mañana, aquí en la Universidad de Trinity, lo oí hablar ante una clase de estudiantes de literatura latinoamericana. Usted dijo que había echado de su clase en Buenos Aires, en la Universidad, a comunistas. Sí, sí fueron tres veces. Entraron tres grupos. Sí, entraron grupos de muchachos y me dijeron que una asamblea había resuelto que yo no dictara clase. Yo no dije que la asamblea había resuelto sobre su conducta, no sobre la mía. Y, naturalmente, no sé qué otra cosa podía hacer. Además, que estaba mi clase delante. Yo no podía dejarme insultar o dejarme agredir por esa gente. Además, todo estaba bien organizado. Porque los estudiantes que agredían al profesor de filosofía y letras eran de la Universidad de Ingeniería, digamos. Los que agredían al profesor de Ingeniería eran de la filosofía y letras. Los de arquitectura y los de medicina. Todo estaba así para correr el menor riesgo posible. Tienen razón. Primero, no hay mal que estarse con los profesores. ¿Usted fue víctima de agresión física? No. No fue física porque... En cuanto le dije que se fueran, se fueran. No pasó nada. Además, yo sabía que no iba a pasar nada. Porque ellos se atrevieron a pedir físicamente al profesor. No sé, aunque lo hubieran hecho, la tercera vez yo pensé que iban a hacer. Pero yo pensé, ¿pero qué importa? Lo importante es que yo mantenga mi autoridad como profesor. Lo que me sucede a mí como individuo no tiene ninguna importancia. Si yo he mantenido mi autoridad, el hecho de que me golpeen, bueno, es una cuestión meramente personal que no me toca a mí. Porque, en todo, yo no soy mi cuerpo. ¿Dónde se clasificaría usted en el espectro de la política? Entre el extrema izquierda y el extrema derecha, ¿dónde está usted? Si fuera posible estar equidistante, estaría equidistante. Pero, más bien, no hay duda como cuán alejado de toda política, ¿no? Realmente, me interesa muy poco. Salvo en el sentido de que quiero mucho a mi país y que espero que mi país se salve, que mi país sea un país decoroso y también un país próspero como lo fue, digamos, en 1910 hasta 1920, poco después, espero que alguna vez podamos amanecer ese destino que fue nuestro. Y que se conquistó muy duroamente porque nuestras historias son historias de guerras y de sacrificios personales también. Maestro Borges, se ha hablado mucho del oficio de escritor. Sí. ¿Qué es ese oficio? ¿Es una inspiración? No, yo no sé si es un oficio. Yo creo que es algo muy distinto. Porque cuando uno piensa en un oficio, uno piensa en algo, digamos, que puede ser lucrativo. Y el oficio de escritor no es ciertamente lucrativo. Yo le estaba diciendo hoy en la clase, por ejemplo, si se vende un libro mío. Bueno, el 30% lo tienen los libreros que no riegan un centavo. El 25% los obreros de la imprenta. Parecía absurdo. El dueño de la imprenta saca menos que los obreros. El editor que ha riegado su capital, que puede ser muy alto ahora, el 20%. Con todo a mí me toca el 10% para que no he riegado nada, pero he escrito el libro que he hecho posible todo ese tonto. Y esa maniobra. De modo que usted nadie vive de ser escritor. A mí me han dicho, usted es un bestseller, bueno, puede ser, lo digo yo, pero realmente no. No, yo usted no podría vivir de lo que, de lo que dan por mi literatura. En cambio, doy conferencias, aquí estoy en los Estados Unidos, pues bueno, estoy editando clases. Eso sí puede ser lucrativo, pero ser escritor no. ¿No se describe todos los días como una terapia? No, no como una terapia, como una justificación. En fin de todo, ¿qué otro destino me queda sino la literatura? Soy un hombre viejo, cumplió 76 años, nací en 99, soy ciego. Llevo una vida más bien solitaria, a pesar de tener muy buenos amigos, pero conozco muy poca gente. Y bueno, además que si no escribo me siento culpable, lo cual no significa que yo crea que lo que escribo sea bueno, pero mi destino es escribir, no veo otro destino para mí. Posiblemente no veo otro porque ya me da muy difícil esperar cambios. Soy una persona resignada, soy un escritor, y hasta puedo decir alegremente resignada, soy un escritor, porque yo no servía para ninguna otra cosa. Aunque creo que como profesor he sido bueno, pero en fin, me indicaron la conveniencia de jubilar, me jubilé naturalmente, no puedo insistir. ¿Usted siempre fue escritor o tuvo alguna experiencia? Siempre, siempre fui escritor. Sí, ejerció toda clase de actividades. Fue empleado. Pero yo me da cuenta de que eso era ocasional, que yo esencialmente era un escritor siempre. A uno de los largos periodos en que no escribía, porque hay momentos en que, no sé, que me sentía así, ari, me sentía muy seco, yo me da cuenta de que, aunque no escribiera, era mi destino élite, que era un destino de lector, de persona interesada en las letras, en sí, en las letras y en la filosofía también. Y luego mucho a Alfonso Reyes. Alfonso Reyes me alentó a mí, me tomó en serio en una época, en que yo era más o menos invisible en Buenos Aires, y él me ayudó, fui a comer todas las, me he estado a comer todas las noches con él, en la Embajada de México, en la calle Posadas, me publicó un libro, en el cual me arrepiento era un poco, pero no me arrepiento porque al fin de todo, Alfonso Reyes se lo publicó. Usted, con la fama internacional que tiene, cuando habla usted de que es un escritor resignado, es decir, esa fama, ¿cómo la ha empleado usted o de qué le ha servido? Bueno, me ha servido para sentirme menos solo. ¿Por qué? Porque el hecho de saber que uno tiene amigos desconocidos en distintos países del mundo, todo eso es bastante grato. Y el hecho de que yo recorro la calle de Buenos Aires, y que una persona me dice, ¿te puedo hacer ya la mano? O una persona me pregunta, ¿Quién es usted, Borges? Yo le contesto con una broma y le digo, bueno, más o menos, o a veces, o no siempre, o tal vez. Eso es muy raro. Lo que pasa en Buenos Aires, muchas veces he hecho viajes largos en ese taxi. Entonces, el chofer me preguntó si soy Borges, le contesto con una broma, y él no me acordó del viaje. Yo le preguntó si él le había leído algo, y me dijo que no. Yo me di cuenta que lo que los choferes respetan en mí puede ser dos cosas. Lo que respetan la idea de un escritor, es decir, de alguien que representa un tipo humano que está más allá de sus posibilidades. Y luego el hecho de que sepan que yo he sido enemigo de la dictadura. Eso también puede ser más popular. Yo le digo. ¿En alguna ocasión Gabriel García Márquez me dijo que él escribía para que sus amigos lo quisieran más? Qué lindo. Eso dijo. Claro, yo no sé si mis amigos me quieren más por lo que yo escribo. Yo diría que más bien suelen ser a veces un poco duros. Por ejemplo, yo creo que mis poesías son buenas, pero mis amigos en general piensan que no. El hecho de que yo escriba poesía es una equivocación, que yo soy realmente un contista. Creo que cuando empecé a escribir cuentos me decían que no, que yo soy realmente un poeta. En fin, ahora más bien la gente tiene la idea de que yo debo escribir cuentos y no poesía. Pero para un hombre que se ha quedado ciego es más fácil escribir versos. Porque la prosa requiere más trabajo. Además, digamos, el borrador de un poema es algo, digamos, es importante, podemos decir. Yo puedo llevar conmigo el borrador de un poema, puedo corregirlo mentalmente, puedo ser muchos borradores mentales, y con la prosa no puedo hacer eso. ¿Cuál es su rutina todas las mañanas? Es decir, ¿qué hace usted? ¿Cómo escribe? Bueno, yo ahora, digamos, estoy pensando continuamente en lo que voy a escribir. Y cuando viene alguien se lo dicto, porque yo personalmente no puedo decirlo porque no veo. Cometí el error de no aprender el sistema brai, no puedo leer tampoco. Pero no sé hasta dónde es una desventaja eso, porque ahora, como estoy condenado a la soledad, esa soledad me lleva a internarme en mí mismo y me lleva a pensar más, desde luego, ¿no? Digo, recibo menos, leo menos, pierdo mucho, pero al mismo tiempo, bueno, estoy cargando, estoy... Bueno, y comenzando, estoy planeando. Estoy continuamente con proyectos literarios, de lo cual la mayoría no se cumplan, porque continuamente estoy siguiendo falsas pistas, tengo argumentos de un cuento, al cabo de dos días me doy cuenta de que ese cuento ya no es escrito, que no sirve. Pero en fin, vivo siendo una continua actividad, una continua actividad solitaria y agradable también. El hecho de que usted esté ciego ha cambiado su temática o su modo de escribir, de ver las cosas. Sí, posiblemente... Yo antes, yo trabajaba mucho lo que escribía y posiblemente confundía el trabajo del estilo, confundía la caligrafía con un trabajo del estilo. En cambio ahora me doy cuenta de que no puedo hacer las cosas ni mucho mejor, ni mucho peor. De modo que dicto. Y una vez que he dictado algo, lo dejo y lo retomo al cabo de una semana. O diez días. Y al cabo de ese tiempo vuelvo a tomarlo otra vez. Luego ya me he cansado y digo, bueno, ahora puedo publicar esto. Y recuerdo lo que me dijo don Alfonso Reyes. Publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo a los borradores. Sí le digo yo, ¿publicamos para olvidarnos de lo que hemos escrito? Sí, exactamente, dice. O si no, seguimos pensando. En cambio, una vez publicado algo, eso ya no nos interesa y ya podemos pasar a otra cosa. Vamos a cambiar de tema. Ya no hay tiempo para arrepentirse. Ya no hay tiempo y ya es demasiado tarde. ¿Usted cree que el fondo de lo que se dice es tan importante o más que lo que se dice? Yo creo que sí. Creo que eso es algo que ocurre continuamente. Creo que uno no juzga la inteligencia de las personas por lo que dicen. Uno no juzga la amistad o la enemistad por lo que hacen. Creo que se siente eso. Creo que continuamente, creo que la transmisión de pensamiento no es un fenómeno, digamos, raro. Creo que ocurre continuamente. Esa es la conversación ocurre. Y aún en los silencios ocurre. Creo que continuamente estamos comunicándonos. ¿Y la forma de lo que se dice es importante? ¿Cómo se dice? Bueno, creo que un escritor debe tratar de buscar el modo más decoroso de decir las cosas y, digamos, el modo más económico. Hay que evitar la paro de día. Pero quizá eso sea menos importante que el hecho de que el lector lo sienta a uno y lo sienta a uno de un modo amistoso. ¿Has escrito libros por encargo? He escrito muchos libros por encargo. Desde luego, por ejemplo, hay una historia de la literatura norteamericana, una historia de la literatura inglesa, con Alicia Jurado compilado un manual del budismo. Todos esos trabajos han sido ejecutados con prioridad, pero solo con prioridad. Es decir, no son libros íntimos míos. ¿No es de creación? No, no, no son de creación, pero son libros de los cuales no tengo por qué rozarme, pero tampoco tengo por qué pensar mucho en ellos, ¿no? O sea, es hack work, ¿no? makeshift. ¿Usted cree que se puede hablar de un boom o de una literatura latinoamericana? Yo creo que le está pasando ese boom. Creo que fue una maniobra editorial. Además, no sé hasta dónde hay literatura latinoamericana. Yo creo que son tan distintos en otros países. Yo no creo que nadie se sienta latinoamericano. Creo que si alguna vez alguien piensa yo soy latinoamericano, entonces existirá eso. Pero hasta ahora, todas las personas que yo conozco se sienten, bueno, se sienten peruanas, se sienten orientales, se sienten argentinas, se sienten mexicanos, se sienten chines, pero nadie se sienten así. Se sienten por el contra. En todo caso, yo no conocía nadie que se sienten eso. Cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, nadie piensa, bueno, es lo mismo que ganan los argentinos o que ganan los colombianos, ya que todos somos latinoamericanos. No, la gente existe más bien en que su parroquia. Y aún no es el caso de una o de otra. Ahora, si alguien... Porque creo que que pertenecer a un país es un acto de fe. Si yo digo que soy argentino, no puedo definir esa palabra, pero la siento. Entonces, significa algo ser argentino. Ahora, si hay una generación que se siente latinoamericana, entonces la palabra latinoamericana tendrá sentido. En cambio, hasta ahora, yo creo que latinoamericano, sudamericano, hispanoamericano son palabras geográficas nomás. Son comodidades del pensamiento. No creo que corresponda de nada el motivo. ¿A usted le deja satisfecho o le parece correcto que lo incluyan en la misma categoría que a García Márquez o que a Vargas Llosa o que a Sábato o que a Cortázar? Si no influye el que usted sea de otro tipo de ideas políticas para que lo enclaven o en el casillero... porque las ideas políticas son bastante superficiales, ¿eh? Creo que, por ejemplo, como en una época es que hubo guerras de religión y la gente se mató por eso. Actualmente no creo que haya guerras de religión. Eso es lo que ocurre en Irlanda y más bien una cuestión de ingleses e irlandeses, no de religión. Posiblemente con la política va a ser lo mismo, que la gente se desentienda y que no entienda cómo se han ocupado tanto. Creo que las ideas políticas estaban de puntos importantes. Lo más importante es la estética de un escritor y la ética de un escritor que es lo más importante. ¿No hay en América Latina, para no decir latinoamericanos, un movimiento literario de habla castellana que tenga algunos trazos definidos, comunes a todos? Yo no sé, yo no hay que conocer esa literatura, yo la conozco muy poco. Ni siquiera conozco la literatura argentina contemporánea, ya que yo perdí la vista como lector en el año 55 y no he leído mis contemporáneos, me he dedicado a estudiar inglés antiguo, me he dedicado a escribir. ¿Cómo que yo no sé realmente? Yo tengo los escritores jóvenes argentinos, no los conozco. Pero, ¿ha pasado por García Márquez, por Cortázar, por ellos? ¿los ha leído? Cortázar lo leí algo en el momento, entonces, no me gustó mucho, pero no quería decir una palabra contra él, porque me parecía absurdo que un escritor ataque a otro. En cuanto a García Márquez, sí, es un escritor importante y creo que nadie puede estudiar de ello. En las crónicas de Bustos Domecq, usted critica los libros deliberadamente complicados. Bueno, las crónicas de Bustos Domecq son una especie de broma contra el arte evolucionalmente moderno. Es muy curioso, vimos ese libro, había muchas escuelas que no existían y que luego existieron después. Nosotros se imaginábamos como bromas y que luego fueron tomadas en serio, pero más en serio ¿en dónde? Fueron tomadas en serio en París, que una canción muy crédula y muy novelera, ¿no? que le gustan esas cosas. Y ese libro yo de buenos libros como se ha escrito. Sobre todo el personaje, ese Bustos Domecq que toma en serio, todos esos otros imbéciles, mis doctores. Lo escribo con mucha alegría ese libro, de Casares y yo. ¿Usted cree que hay muchos Bustos Domecq en América Latina? Sí, yo creo que sí, cada vez y que también no hay personas como César Paladio, no recuerdo cómo se llaman los otros, los farsantes, esos, con sus diversas escuelas literarias, arquitectónicas, creo que sí, en todo caso, cada año que surja uno de ellos. Es decir, usted critica esencialmente el afán de complicarse la existencia en el arte y en la literatura. No, si se complicara de un modo, de un modo complicado estaría bien, pero generalmente todas esas escuelas son muy, muy simples. ¿Cuál es, algún día dijo Miguel Ángel Asturias que la condición esencial para leer una novela es que se pudiera leer, es decir, que no se cayera de las manos? Ah, yo creo que tiene razón, ¿no? Pero yo creo que es evidente eso. Pero es el argumento que se ha usado digamos, contra Finnegan Zweig. El argumento evidentemente es la obra de un hombre de genio pero que sonrida porque es ilegible. Y no hay ninguna razón para que una novela sea ilegible. Si una novela está hecha o no, no puede ser un invento. Si una novela exige un esfuerzo nadie tiene por qué abandonar a ese esfuerzo. No tiene por qué exigirse el esfuerzo. No puede seccionar. Digo, una película de humildad es una acción pero lo mismo que es una acción es cierto. ¿Se está escribiendo ahora usted algo? Sí, estoy escribiendo un libro de poemas. No sé cómo saldrá. Yo tengo 25 y necesito por lo menos 5 más porque parece que la cifra 30 conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque el editor me ha dicho que un libro de 25 más es demasiado corto. De modo que digamos, si fueran 35 sería mejor todavía. Son necesidades editoriales a las cuales yo me sujeto desde luego ya que el editor corre con el riesgo de la publicación de la publicación del libro. Por lo menos no solo ejemplar y habrá gastado millones. ¿Cuáles son los temas que usted aborda en sus cuentas? Los últimos son temas personales y tuvo muchos temas de sueños que he tenido. No sé por qué razones estoy abundando en pesadillas. Tengo casi todas las noches y estoy en una alarma ya. Me despierto y vuelvo otra vez a la vigilia y antes eran mucho más raras. ¿Tiene usted miedo a la muerte? No. Tengo estoy seguro de que no hay otra vida y tengo cuando me siento triste lo cual sucede a veces para todos los hombres le sucede me consuelo pensando pero ¿qué puede importarme lo que le suceda a Borges si dentro de unos años va a estar muerto? Entonces ¿qué puede interesarme esto? Para mí la muerte es una esperanza una gran esperanza un consuelo la idea es que voy a morir enteramente es un gran consuelo no sé la gente religiosa cómo se les arregla con la idea de la inmortalidad de culpas de castigos de premios de castigos todo eso no es absurdo yo creo que yo no lo creo muy bueno pero creo que en general no merezco ni castigos ni premios y no creo ser importante con una divinidad si es que hay una divinidad lo cual es duroso también pero en todo caso si hay una divinidad estoy seguro de que yo soy perfectamente invisible para ser mi águila pero ser lo demás no entiendo eso de ser una mona de que Dios es productor de la inmortalidad yo me había mostrado a ser mi egoísta sería que él quería seguir siendo una mona que Raúl no estuviera aburrido de una mona cuando otros estaban aburridos de una mona yo estoy aburrido de mí mismo muchas veces así que es un sentimiento de premiso ¿en qué sueño usted? tengo algunas pesadillas que prefiero no referir porque son bastante desagradables y luego yo sé por qué estoy pensando en monos aires siempre que suene estoy en monos aires pero no me alegro bastante estar en monos aires pero como no me doy cuenta que estoy soñando cuando no me doy cuenta que estoy soñando me despierto Platón dijo hace miles de años que los mejores gobernantes serían los poetas ¿usted qué opina? ¿se imagina usted Chile bajo Neruda? no, no creo no sé no sé si soy poeta pero yo no querría yo no querría ser gobernante yo no entiendo esas cosas si me nombrara un dictador yo renunciaría en algún momento mi grosor yo no entiendo yo no sé manejar a otras personas apenas puedo manejar a mí mismo y luego mal cuando manejara a otros yo sé que comentaría las más faulas las gafas más tremendas posibles apenas puedo manejarme he manejado muy mal mi propia vida ¿cómo voy a manejar a otros? soy ridículo ¿usted cree que merece el premio Nobel? pero no es absurdo es una broma de acuerdo me acuerdo cuando cuando le gané Neruda me ganó por un voto yo sé pero qué es bien no están completamente locos en Estocolmo le dan el premio a Neruda y no a mí y mandé seguido un telegrama felicitándolo y eso que nos conocemos muy poco pero yo pensé pero qué viene no, no, no yo no me dijo ese pero yo sería absurdo dármelo no creo que la decadencia de Suez ya le ha llegado hasta ese punto en un mundo lleno de hambre de opresión de falta de libertades parece que la literatura y la poesía pues son un poco superfluas no, la literatura nunca es superflua el mundo siempre ha sido faltoso casi todas las vidas son vidas suelen ser vidas muy pobres no creo que que el ecuador no quise tan importante lo que dijo Schopenhauer yo no tenía razones si tenemos algo no lo apreciamos y si nos falta nos duele muchísimo es que la vida siempre se encarga de atormentarnos de diversos modos el hecho de querer y no ser querido por ejemplo puede ser espantoso muchas cosas ¿cuándo regresa la Argentina? espero volver en mayo ¿qué espera encontrar? espero encontrar algo mejor que lo que dejé lo cual no es un punto muy alto desde luego pues Muestro Gortes pasa por México cuando regresa Argentina no va directo sí, pero me gustaría volver a México alguna vez yo pasé una semana tan grata en México las conversaciones que tuve me acuerdo conversaciones con con Arreola una conversación con el presidente me dio un premio de la Capilla Alfoncina la familia Reyes se mostró tan cordial conmigo y todo el mundo una gran cordialidad es un país así de de amistad y de buena conversación lo cual es importante es un arte que está siendo olvidado de la conversación están matándolo ustedes con la televisión y con esos ejendros pues Maestro Borges a nosotros nos gustaría seguir conversando con usted pero yo también somos como dijo usted en la mañana prisioneros del tiempo yo creo que sí le agradezco mucho por esta entrevista desde San Antonio abramos saludos y